Hola amigos de mi jardín latino bienvenidos a una partecita más del patio y una partecita más de aprender de aprender cómo llevarlo y cómo usarlo en esta primavera estamos en primavera por eso hay tantas flores y hoy vamos a mirar bastantes cosas y vamos a visitar también un vivero cercano y vámonos bueno les quiero explicar cómo hemos avanzado en mi jardín latino con el asunto de mejorar todo lo que estaba seco bueno ya pueden observar el cilantro que ya está bastante largo y estoy feliz porque estoy logrando este cilantro un poquito más pequeño que este porque casi nunca puedo encontrarlo acá y siempre nos venden el que llamamos más que todo cilantro y no sino el cilantro pequeñito y están las cebollas saliendo esto que ven aquí es la rosa amarilla que planté al otro lado y es porque al otro lado le daba el sol todo el día y ella no le gusta mucho el sol está esta rosa que ustedes notan acá que es sin espinas no le gusta el sol pleno sino es parcial entonces me tocó trasladarla acá al lado de la ventana de mi cocina y ahí sí ya no está muerta toda si no está sobreviviendo y está llenándose de flores de flores de ojo de hojitas y pronto van a estar bastante llenas de sus rosas como estaba al otro lado pero aquí ya está viva y está ya ya se salvó pensé que me iba a quedar sin rosa creemos me dije que se mata pero no ahí está bien estirada y bien grande esa que canta allá en el techo es una mirla está feliz porque como pueden observar el día está súper soleado y súper hermoso y hoy les voy a enseñar cómo cuidar que todos los frutos y todas las cebollas de este árbol no sean picadas fácilmente por los páramos y es un truco muy fácil y es un truco que podemos hacer personalmente algo que tenemos dentro de cualquier casa porque no queremos que todas las frutas que están vayan a ser picadas por los páramos y todo esto es y todo esto es y también pronto vamos a tener estamos acá con la plantita de las uvas la vamos a tener muy pronto lista Y acá hay una planta que es una, a ver, se había muerto. Y si ustedes la ven, está la, la, ups, la sola. Está viva, son de las que casi no necesitan agua. Y yo creo que de ahí, ya que llegamos a agua, la vamos a plantar en una de las materas que tenemos acá. Puede ser con el cilantro mientras tanto, ¿por qué no? Porque ella no necesita de mucha agua. Y ahora mismo salga porque está golpeando de que quiere salir. Muy bien. Él siempre pide que lo deje salir al patio para poder estar huyendo los pájaros. Ese pequeño flaco, ahí va, a él le gusta estar en el patio. Ya nuestras plantas se están restableciendo. Hemos añadido varias nuevas, como les decía. Y me he dedicado un poquito más a las rosas. Aquí tenemos varias plantas que han salido, otro árbol de rosas, las primaveras, más árboles. Allá al fondo todavía tenemos el árbol de blueberries o de uva azul. Y este es un árbol de rosa que, como podemos observar, tiene un solo tallito. Y toda esa planta que está ahí es una sola planta, es una sola mata. Entonces, esa planta nos va a ayudar a que tengamos nuestro árbol de rosas, que es lo que yo les estaba diciendo. Y aquí está el otro rojo que siempre hemos tenido. Y van a ver la diferencia. Esto es un rosal. Es un árbol también de rosa, que después lo vamos a convertir en uno así, para que crezca frondoso. ¿Qué estoy haciendo? Apenas lo estoy creando. Todavía no está formado. Lo estoy dejando que se extienda. Y después lo voy a enseñar a que esté solamente así, a que se extienda así. Y después les voy a estar enseñando a ustedes cómo hacerlo. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, que es mis plantas de toronjil, que son un poquito gigantes. La planta que les mostraba, que da las flores de dos colores. Entonces, más hierbabuena. La diferencia grande entre las hojas de hierbabuena y las hojas de toronjil son completamente diferentes. Se parecen, pero son distintas y tienen diferentes usos. Pero lo que les quería mostrar es nuestro árbol de ciruela. ¿Se acuerdan que floreció y que les decía que cada florecita posiblemente iba a ser una ciruela? Pues así fue. Cada florecita era una ciruela. Ahí las vemos, las ciruelas, 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 ciruelas. Está completamente lleno de ciruelas. A ver si podemos hacer un acercamiento para que ustedes vean las ciruelas. Ahí están. Son puras ciruelas. Todo el árbol está lleno de ciruelas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es mirar a ver cómo hago para que los pájaros, porque están viniendo muchos, no se las parrandíen todas y no me las acaben todas. Porque, como pueden observar, está bastante alto y está viniendo mucho pájaro esperando que ellas maduren. Entonces, el truco se los voy a enseñar a continuación. Bueno, el truco para que los pájaros no se nos coman las frutas, las ciruelas o los flores, ya que está llenito ahorita, es que vamos a ponerles un CD al árbol. ¿Sí? No les vamos a poner música. Vamos a ponerles un CD colgado con una puertita larga para que se pueda movilizar y dar vueltas para el viento. Y eso evitará que los pájaros se acerquen al árbol, porque los reflejos, sobre todo cuando hay sol y cuando también así no haya sol, ellos no se van a acercar al árbol si hay un objeto extraño que ellos no conocen. Y eso evitará que nos quedemos sin frutas. Y eso evitará. Vamos a dejarles un poquito al final, por lo menos unas 10 después de que quede toda la cosecha, para que ellos la disfruten también. Y se sientan felices de que por fin nos vieron frutas, pero todas las otras cosechas van a estar sin esos picones, porque como ustedes saben, los animales traen enfermedades. Entonces no podemos estar comiendo frutas picadas por animales, sobre todo por pájaros. Ustedes pueden observar cómo han florecido las plantas y cómo es primavera en mi jardín latino. Es maravilloso ver cómo toda esta época de primavera nosotros podemos tener los árboles completamente florecidos y nuestras plantas florecidas hasta un punto que ya estallan en flores todo el tiempo. Bueno muchachos, me encuentro zambullida, esa es la palabra, en uno de los viveos más grandes que hay alrededor de mi casa. Y donde más me encanta visitar, porque encuentro las flores y las plantas más cuidadas y más hermosas que ustedes puedan encontrar. En esta zona de Texas, es un vivero bastante cuidado y bastante bonito y que sus dueños son hispanos. Entonces saben lo que son plantas hermosas y a mí me gusta mucho venir y visitar y también, obvio, ver qué me llevo y qué me conviene llevar. Pero si ustedes observan, esta zona es hermosa y hay bastante variedad de plantas. Y el sonido es increíble y la vista es espectacular. Obvio, yo espero por mis montañas colombianas, pero acá es imposible verlas. Esto, si lo observan, realmente lo relaja uno. Porque son montones y montones y montones de plantas, bien, bien bonitas. Y pues no sé, pero creo que la llevada de una materita de estas no está fácil. Así que creo que me voy a quedar con los que ya tengo separados en el patio y seguirlos cuidando. Pero no me voy a perder la oportunidad de visitar el lugar completo para ver qué realmente me encanta y qué realmente me llevo de acá. Pero estoy viendo que me gusta mucho, mucho, mucho el lugar. Este es del mismo árbol que tenemos que se llama Oklahoma. Y lo he visto que realmente crece hacia abajo a veces. Y otras veces crecen así, hacia arriba, como el que tenemos en la casa. Voy a averiguarme por qué esa forma de crecimiento no es igual en unos que en otros. Y voy a mirar a ver qué otras plantas tienen. Tienen, tienen, bueno, este es el que nosotros tenemos, entonces no. Pero está muy chévere, muy, muy, muy chévere de visitar. Hacía rato que había visto el lugar, pero no había podido venir. Y acá sí es rico venir porque puede uno encontrar todas las variedades. Interesante, un sauce de llorón. Está muy lindo. Aquí le llaman Nipping Willow. Pero es para, yo sé que es un sauce de llorón y que les gusta vivir alrededor de las aguas. O donde hay humedad. Está bien bonito. Toda esta zona está realmente muy bien cuidada. Sé que no debe ser fácil cuidarlo, pero... Más que bien cuidada, está bien protegida y bien bonita. Y bien extensa. No tienen los árboles apeñuscados y los tienen bien bonitos. En esta zona tienen todas las plantas que es de adentro. Entonces, lo que es la decoración y todo lo que es que hay que tener, no es la interferia. Entonces, todas estas se pueden conseguir y comprar y poner en las salas. Esta me parece bonita. Porque yo le tengo un poquito de recelo a las plantas así de adentro. Esta me pareció bonita. A ver, yo miro esta. Mira, el precio. Está bonito. Está como... No, no le meto tanto dinero a plantas. Prefiero procesarlas o conseguirlas después en otro lugar más barato. Pero está muy, muy hermoso el lugar y está muy bien cuidadito. Y muy atractivo. Como muy... Tienen las plantas realmente cuidadas y hermosas. Entonces, así da gusto venir a un lugar. ¿Por qué? Uno se siente como en cata. Esas cintas así están bonitas. Como para ponerlas... Ok, están lindas también. No están tan costosas. Pero igual yo casi no soy muy amiga. No sé por qué de tener plantas dentro de la casa. Esta decoración me parece hermosa. Hermosa, hermosa. Y... Inclusive las plantitas así están bonitas. Esto sí, como para un patio. Pero no sé por qué no lo pondría en el mío. Quizás porque yo todo lo que llevo lo cuido. Que no caiga encima de los míos. Que sean suficientemente grandecitos. Pero no terribilmente grande. Y esta matera sí me parece divina. Porque es hecha con un árbol. Entonces, me parece hermosísima esta matera. Que son lindas las decoraciones. Y obvio que ellos saben de cactus. O sea, deben ser de México. Nuestros amigos. Que son tan especiales. Y... Están bonitas. Esta decoración me encanta. Pero sí. A pesar de que me encanta. Está muy pesada. Para los niños míos. Les puede caer encima. Y no creo que les vaya bien. Cuídense. Hasta una próxima.